Muy encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Entonces hoy voy a hablarles justamente de cómo hemos empleado la modelación numérica y la ciencia de datos en general para analizar opciones de descarbonización en Latinoamérica. Y como decía Ivette, pues yo soy profesor de la Escuela de Gobierno de Transformación Pública de Tecnología Monterrey. Y déjenme iniciar. Bueno, pues todos sabemos que debido a diferentes estresores relacionados con el cambio climático o el cambio tecnológico, el futuro es incierto y nos gusta enfatizar que es profundamente incierto porque estos dos estresores se conjugan y hacen una situación en muchos casos difícil para la planificación o para tomar decisiones. Por ejemplo, no típicamente nos estamos preguntando cuando estamos, digamos, analizando temas energéticos o algún tipo de planificación económica, pues por ejemplo, cuánto crecerá la demanda. Y sabemos que en este caso, por ejemplo, de electricidad, sabemos que eso no solamente es resultado de una sola variable, sino que ese estresor se define como la conjugación de muchos otros factores económicos que determinan cuál podría ser la demanda de electricidad en el medio a lo largo plazo. Por ejemplo, también los precios de los hidrocarburos es algo que siempre está en constante cambio y es volátil y dificulta justamente nuestros procesos de planificación. Los mismos futuros de estos recursos suelen ser, digamos, inestables en términos de poder reducir el nivel de volatilidad en el medio a lo largo plazo. Y de manera muy importante, pues, nos preguntamos qué tipo de cambios tecnológicos ocurrían en los siguientes 10 años. Y es imposible predecir esos tipos de cambios, pero todos sabemos, sin lugar a dudas, que nuestras industrias, nuestras organizaciones, pues, sufrían cambios sustanciales en los años por venir, derivados justamente de nuevas formas de hacer las cosas. Déjenos doy un ejemplo para articular este tipo de volatilidad que existe en la toma de decisiones. Es un gráfico que se ha vuelto famoso. Y lo que compara la línea roja a ustedes, la línea negra en sólida, ustedes están viendo cuál ha sido la penetración de las zonas fotovoltaicas, medidas en el eje vertical, por la cantidad de potencia instalada en el mundo. Y las líneas de diferentes colores son pronósticos de la Agencia Internacional de Energía sobre cuál podría ser el, digamos, el comportamiento de la adopción de esta plataforma tecnológica en el globo. Y lo que encontramos aquí de manera... Perdón que te interrumpa tantito, disculpa. Nada más, ¿puedes esconder esa ventanita, darle clic a minimizar? Ah, sí. Esa mera ya. Gracias. Adelante. Entonces, lo que podemos ver en esta imagen, que les decía se ha vuelto bastante conocida, es pues una gran, digamos, estrés entre cómo suceden las cosas, en este caso determinado por la línea sólida negra, y cómo verdaderamente es que estamos esperando que ocurran esos fenómenos. Entonces, ustedes pueden ver una discrepancia enorme entre cómo ocurren las cosas y cómo es que nosotros anticipamos que ocurra. Y el mensaje aquí fundamental es que estas interacciones entre la tecnología, la economía, los cambios sociodemográficos, pues hacen el contexto de planificación a largo plazo bastante volátil. Ahora bien, debido a estas, digamos, esferas que están interrelacionadas, el futuro, o digamos, la toma de decisiones para largo plazo, la toma de decisiones estratégicas, ocurre tradicionalmente en un ambiente, pues, profundamente incierto. Por ejemplo, existe incertidumbre sobre cómo caracterizar el cambio climático, cómo serán las transiciones en términos de las tendencias demográficas y las mismas preferencias de la población, qué tipo de tecnologías aparecerán, cuáles serán las condiciones económicas prevalecientes, y cuál será el costo y los efectos de diferentes intervenciones. Ahora, esto tiene que ver, tiene mucha importancia con varios ámbitos de política pública o de decisiones organizacionales, como puede ser justamente el combate al cambio climático. En algunas ocasiones incluso no sabemos cómo debemos evaluar una alternativa versus otra, ¿no? Entonces, típicamente en un proceso de planificación lo que encontramos también, pues, que son decisiones, digamos, contrapuestas sobre cómo darle mérito a una estrategia sobre otra. Lo que voy a presentarles el día de hoy es parte de un subcampo de la ciencia de decisiones que hemos denominado como Decision Making Under Deep Concernity. Y aquí les pongo un par de referencias. Está la página web de la Sociedad Internacional de este campo de trabajo, y está este libro que se publicó hace un par de años, en donde, digamos, se recopila de manera general, pues, los métodos y también una colección amplia de casos de estudio sobre este campo de las ciencias de decisión. Lo interesante de este campo de la ciencia de decisión es que en lugar de centrar la atención en tratar de predecir cómo van a suceder estos fenómenos volátiles, complejos, inherentemente inciertos, el foco está en tratar de entender para cada una de las alternativas que está en la mesa, para cada una de las decisiones que tenemos oportunidad de ejercer, cuáles son las condiciones bajo las cuales esas decisiones fallan con respecto a los objetivos que queremos alcanzar. Y una vez que caracterizamos eso de manera cuantitativa, podemos tener una discusión mucho más amplia con respecto de cómo robustecer esas decisiones. Hoy voy a hablar de un caso de estudio que terminamos de implementar el año pasado, pero simplemente quería mencionar en esta diapositiva que este enfoque de análisis de decisiones ha sido empleado exitosamente en Latinoamérica para analizar inversiones diferentes en diferentes ámbitos con respecto de infraestructura y política pública. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la carátula algunos de los estudios que hemos hecho en Perú, en Monterrey, en Costa Rica, y hoy hablaré en particular de estudio que hemos hecho en Chile. Típicamente esas decisiones de infraestructura o esas decisiones de cómo abatir el cambio climático en ambientes bastante complejos en donde hay muchos actores interactuando y es difícil discernir cuál de las opiniones tiene más mérito con respecto de cómo abatir una circunstancia que está generando problema o una crisis. DMDU en este caso es un proceso que combina diferentes enfoques de planificación. Aquí ustedes pueden ver esta imagen. Se saca un reporte del National Science Foundation en donde hace más o menos una década este reporte decía, bueno, empezamos enfrentando a estos problemas volátiles, también estamos viendo una revolución en la forma en la que colectamos datos, en la forma en la que podemos hacer modelos de simulación, y este diagramita estaba incluido en este reporte un poquito como un llamado a las armas, ¿no? Así que debemos desarrollar nuevas herramientas analíticas que sean innovadoras, que echen mano de la inteligencia artificial, de los algoritmos de aprendizaje de máquina, de los lenguajes de programación que ahora son más eficientes, fáciles de usar, y debemos insertar esas tecnologías en procesos reales de toma de decisión que estén informados esencialmente por información empírica derivada de esas herramientas analíticas. Entonces eso era un poco el, digamos, la perspectiva teórica, la necesidad de tener este tipo de enfoques implementados en la vida real, y aquí lo que me gusta contrastar siempre es esa parte teórica con lo que están viendo en esta imagen es el Teatro de Decisiones o el Laboratorio de Ciencia de Decisiones que tenemos aquí en la Escuela de Gobierno en el Tecnológico de Monterrey, y es interesante esta imagen porque ustedes pueden ver cómo ese esquema teórico, ¿no?, de cómo podemos complementar una discusión amplia con modelos y datos, puede ser aterrizada en la vida real, o cómo está siendo aterrizada en la vida real, por ejemplo en este caso en nuestro grupo de trabajo, ¿no? Y aquí lo que ustedes pueden ver es un grupo amplio de actores, todos interactuando con un modelo de datos, debatiendo sobre cómo poder resolver, en este caso, un problema urbano, y además podemos tener esa discusión amplia, ¿no? DMD es un proceso integrativo, consiste en varias fases de análisis, me voy a centrar nada más en dos que quisiera enfatizar en esta plática, uno es, tiene que ver con la estructuración del contexto de decisión, típicamente esto tiene que ocurrir de manera participativa, cercana a quien están tomando las decisiones o a quien están siendo afectados por esas decisiones, entonces típicamente lo que hacemos en esta tarea, en este primer paso, es justamente lo que están viendo en esta imagen que les mostramos hace un segundo, en términos de recolectar de manera, digamos, directa, cuáles son las alternativas en que tenemos para incidir en un contexto de decisión, cómo medir su éxito o fracaso, y qué tipo de estresores en el ambiente pueden afectarnos, y una vez que tenemos esa información recopilada, pues desarrollamos modelos de simulación, colectamos datos, y típicamente lo que hacemos es que, derivado de esta interacción, resulta un gran inventario de cosas que tenemos que analizar y explorar, y en los pasos obsecuentes lo que hacemos, en resumen, es desarrollar los modelos, analizarlos en un amplio espectro de circunstancias, típicamente ocupando recursos computacionales de alta capacidad, generando una gran base de datos sintética con respecto de las condiciones apremiantes para ese contexto de decisión, y después en las fases subsecuentes lo que hacemos es implementar una colección amplia de algoritmos de aprendizaje, o rutinas heurísticas de análisis, que nos permitan desarrollar, por un lado, identificar cuáles son las vulnerabilidades de una decisión, y segundo, usar ese conocimiento para desarrollar estrategias robustas o adaptativas que mitiguen esas vulnerabilidades. Les decía, en este proceso, la participación de expertos y actores es fundamental, aquí están viendo un pequeño ejemplo de lo que ocurrió en el estudio de Chile, que les platicaré un poquito más, y esa participación con actores es tan fundamental como el desarrollo de la inteligencia computacional misma para informar de estos estudios. En este ejemplito que les estoy poniendo aquí en esta diapositiva, lo que están viendo es un modelo integrado de evaluación para analizar un portafolio de acción climática en Chile, y me gusta incluir este slide para enfatizar que, en la vida real, los modelos de simulación que informan una decisión pública, una decisión organizacional, pues están típicamente lejos de esos modelos estilizados que, digamos, aprendemos en el salón de clases o en un libro de texto. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es, los problemas de decisión reales se atacan a través de la colección de diferentes modelos. Es un ejemplo muy interesante porque lo que están viendo es cómo, para poder responder a una pregunta de planificación real, pues lo que hay que hacer es no solamente contar con los modelos individuales de cada sector, sino también desarrollar todas las rutinas de programación y toda la arquitectura de software que nos permita, por un lado, hacer transparente la conexión horizontal entre estos modelos, y que el flujo de datos pueda ser homologado en cada uno de ellos, con un objetivo justamente de analizar, pues, las medidas de mérito de una decisión. Muy bien, ahora voy a entrar en detalle en el estudio que hicimos sobre Chile para alcanzar la carbonaturalidad hacia el 2050, el cual se terminó el año pasado. Es un estudio colaborativo con el TEC de Monterrey, la Corporación RANT, el Centro de la Universidad Católica de Chile de Cambio Global, el Centro de Energía de la Universidad de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, este estudio lo que buscaba era hacer una evaluación robusta a las medidas consideradas para alcanzar la carbonaturalidad en la ley climática de Chile, y para hacer el análisis empleamos justamente esta metodología que les comentaba hace un momento, de tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre profunda. Tres cosas fundamentales, interactuar con las partes interesadas, usar modelos y datos existentes, integrándolos en una arquitectura de modelado más amplia, y identificar opciones de acción que satisfacieran múltiples objetivos de desarrollo y mérito técnico. Entonces, el estudio ocurre en un contexto mucho más amplio, había ya un gran desarrollo de herramientas y datos en, digamos, en el mismo Chile, desarrollado por las universidades locales, y la idea justamente es estudiar, empezar a incorporar toda esa información en una arquitectura de modelado integrada que nos permitía considerar más ampliamente la acción climática. Justamente, el modelo de evaluación integrado, les decía, lo que hace es integrar diferentes modelos ya existentes, algunos nuevos, para poder estimar cuáles son las emisiones en el país, en cada uno de los subsectores, cuáles son sus potenciales costos financieros, y cuál podría ser su impacto macroeconómico. Entonces, en estos estudios, típicamente lo que hacemos, o cómo ocupamos toda esta arquitectura de modelado, digamos, estos elementos de acción de datos, tiene que ver con establecer una buena condición base, ¿no? Entonces, esto significa, pues, tener una corrida de referencia que, pues, pueda capturar adecuadamente la condición inicial del sistema, y cómo podría cambiar esa condición inicial bajo los supuestos actuales de la intervención climática, en este caso, indicados por la acción climática de determinada nivel nacional, o la NDC, como se conoce tradicionalmente. Ustedes lo que están viendo aquí en este gráfico, en el tiempo están viendo cómo cambian las emisiones de CO2 equivalentes en el país para cada uno de los sectores que generan esas emisiones, y el mensaje claro en esta diapositiva es cómo la NDC, bajo los supuestos actuales, pues, tiene la capacidad de alcanzar la carbono naturalidad hacia el año 2050. Pueden ver ustedes, por ejemplo, una disminución sustancial en el sector de energía eléctrica, y en el sector del transporte, pues, pueden ver, quizás no una disminución, pero al menos una, digamos, no una explosión de emisiones derivadas de ese sector. Un análisis más detallado de esta primera trayectoria nos demuestra que las emisiones son resultado de cómo interactúan de manera individual cada uno de los sectores, y hay sectores que son, obviamente, más importantes para el éxito del plan de mitigación climática. Por ejemplo, el sector de generación eléctrica y el sector del transporte, así como la capacidad de capturar emisiones CO2 a través de la conservación de la cobertura forestal del país. Ahora bien, este es el plan base, y como les mencionaba al inicio de la conversación, obviamente está sujeto a varias tendencias exógenas que son difíciles de controlar. Algunas tienen que ver con aspectos que impactan directamente el plan y que en realidad el gobierno, digamos, a nivel nacional no puede controlar, pues como pueden ser el precio de los commodities, la tasa de crecimiento del PIB, el crecimiento de la población, cómo comportarán los bosques y las plantaciones en función de defensa en áreas de cambio climático, en fin, varios aspectos que son estresores exógenos que afectan el desempeño de esa sotilla. Pero también hay incertidumbres o estresores que tienen que ver con qué tan bien se irá implementando el plan planteado. En este caso, por ejemplo, qué tan rápido se electrifica el transporte, si se adoptará uno el hidrógeno o si se electrifica el consumo energético a nivel presidencial o industrial. Entonces, esas incertidumbres también afectan de manera sustancial la capacidad de cumplir con esa meta. Entonces, ¿qué pasa cuando ese modelo que desarrollamos lo analizamos bajo supuestos alternativos de cómo se pueden desenvolver esas tendencias exógenas tanto en la implementación como en la parte de estrés sobre el plan? Y en este caso, lo que están viendo es un gráfico, digamos, en donde cada línea es una simulación distinta. La línea sólida son los supuestos de referencia que les mostraba hace un momento. En el eje vertical están viendo las emisiones de CO2 equivalente. Y lo que están viendo es básicamente cómo bajo diferentes supuestos vamos divergiendo de esta línea base, ¿no? Entonces, claramente pueden ver que si modificamos los supuestos de referencia, la estrategia de carbono neutralidad se vuelve más vulnerable entendida por su incapacidad de cumplir con la carbono neutralidad a final del siglo, ¿sale? Ahora, la pregunta interesante es, bueno, ¿cómo contribuyen o cuál es el nivel de sensibilidad para cada uno de los sectores? Lo que podemos ver es que si sensibilizamos esos sectores en el ensamble de futuros analizados, en este caso, mil trayectorias alternativas, lo que encontramos es que de nueva cuenta el sector transporte y el sector generación eléctrica, así como el sector bosque y diversidad, son aquellos sectores más, que tienen un impacto más importante justamente en la capacidad de alcanzar ese objetivo de carbono neutralidad. Típicamente lo que hacemos en el cual modo de las simulaciones es que por un lado es entender cuál es el comportamiento del modelo y después entender, oye, cuáles son los factores que generan mayor sensibilidad. Entonces, una forma clásica de presentar este análisis de sensibilidades con uno de esos plots de tornado y lo que hace el plot de tornado es que toma para cada uno de los parámetros de entrada en el modelo, en este caso, cada uno de los parámetros considerados en el ensamble de futuros generado en los gráficos anteriores. Vamos a correr el modelo en el valor mínimo y máximo de cada uno de los parámetros y vamos a registrar cuál es el efecto marginal de esa perturbación en, en este caso, la variable de salida de interés que es justamente las emisiones netas de CO2 equivalentes al final hacia 2050 y lo que hacemos en este gráfico es ordenar básicamente los parámetros que tienen la mayor perturbación de mayor a menor entonces nos da esta idea de un digamos tipo tornado en este caso lo he dividido en dos columnas aquellos factores exógenos y aquellos relacionados con la implementación de la misma estrategia misma y podemos ver pues básicamente aquí dos cosas uno hay algunos factores exógenos como la demanda de productos forestales que es súper importante para digamos que crea una gran sensibilidad en las emisiones resultantes al final del periodo de análisis y también vemos por ejemplo la tasa de electrificación en el transporte privado como es también un factor muy importante en términos de justamente el impacto que podamos tener sobre las emisiones y así vamos discriminando los factores que son más sensibles de aquellos que no son sensibles aquí tenemos un cúmulo de factores hacia la parte baja por ejemplo el precio del maíz los costos de inversión en las plantas de viento lo mismo con las tecnologías solares fotovoltaicas que obviamente tienen sensibilidad en el sistema pero no son tan no generan tanta sensibilidad ahora este análisis es muy útil para saber qué es lo que genera mayor cambio en el sistema pero no nos dice cómo pueden potencialmente interactuar estos factores para generar digamos condiciones de vulnerabilidad en este caso no alcanzar la carboneutralidad y es justo lo que les quiero mostrar a continuación y justamente lo que quisiera como que enfatizar en donde entra la ciencia de datos en esta parte entonces en este ensamble de futuros que analizamos nos interesa conocer particularmente cuáles factores hacen que estas curvas están aquí enfatizadas estén por encima de la línea de carbono neutralidad y para hacer eso pues podemos ocupar una rutina de análisis de clúster en este caso en este caso empleamos el algoritmo PRIM el Patient Rule Induction Method y lo que hace este algoritmo es que nos permite encontrar clúster dentro de los análisis dentro del conjunto de datos analizado que nos que nos permite discernir justamente donde nuestra política deja de funcionar con respecto de donde nuestra política funciona y esto lo podemos escribir de manera paramétrica es justo lo que hicimos en este caso encontramos dos clústeres de vulnerabilidad uno tiene que ver con la demanda de productos forestales el rendimiento de las plantaciones de bosque tanto en los bosques nativos como en las mismas plantaciones y la electrificación del transporte entonces a través de esta rutina de clúster podemos encontrar aquí lo que está señalado en el color naranja esa colección de trayectorias específicas que generan esta primera condición de vulnerabilidad entonces ustedes pueden ver aquí lo que ustedes pueden ver de manera muy interesante como una técnica de aprendizaje podemos emplearla para describir de manera paramétrica un contexto de vulnerabilidad en este caso la vulnerabilidad está determinada justamente por qué capacidad tengan los bosques de la nación de absorber carbono y por otro lado capacidad tengamos de descarbonizar el sector de transporte privado la otra condición de vulnerabilidad tiene que ver con altos costos de las tecnologías solares en particular la solar térmica en este caso importante por su capacidad de almacenamiento en cómo estaba planteada la estrategia de descarbonización y la eficiencia y la eficiencia energética en los demás sectores industriales entonces de nueva cuenta ocupamos también la técnica de aprendizaje y podemos resumir esos dos clustres de vulnerabilidad resumiendo un poco esta parte es justamente este ejemplo lo que demuestra cómo podemos combinar diferentes elementos estadísticos y de simulación para analizar una decisión por un lado es desarrollar un modelo integrado de evaluación que integra diferentes modelos y datos existentes de manera digamos sistemática y homologada entonces el primer trabajo básicamente de software y la segunda parte es implementar una serie de algoritmos de análisis que nos permiten por un lado conocer qué parámetros generan mayor sensibilidad y por otro lado conocer digamos cómo se combinan esos parámetros en rangos específicos para generar condiciones de vulnerabilidad digamos explícitas para concluir déjenme nada más resumir no solamente basta con encontrar las condiciones de vulnerabilidad de una decisión sino también emplear esas condiciones de vulnerabilidad para saber cómo ampliaciones en la estrategia base por ejemplo qué pasa hacemos más o somos más ambiciosos en esta estrategia implementamos más elementos cómo pueden básicamente incrementar la robustez de la estrategia original eso es justamente lo que hicimos en el estudio no pueden revisar con mayor detalle en el reporte que les mostraba al inicio de la presentación pero básicamente lo que nos dediquíamos a hacer en esta investigación fue cómo podemos expandir este plano original de manera que garanticemos que la línea de carbono neutralidad se cruce no tengamos éxito en el cáncer de la carbono neutralidad en un mayor número de casos y es interesante por dos razones por un lado podemos ver cómo si incluimos más acciones pues incrementamos la probabilidad de alcanzar ese objetivo pero también hay casos muy interesantes donde decimos oye pues a lo mejor aquí sobreactué entonces también se trata de buscar entender qué condiciones en particular a esta lámina justamente buscar entender qué acciones a nivel sectorial pueden tener un mayor efecto justamente en robustez la estrategia en este caso pueden ver por ejemplo cómo hay algunas medidas en el sector forestal que tienen un impacto pues significativo en la reducción de emisiones y que no disparan los costos de implementación de manera sustancial lo mismo ustedes pueden ver en el sector transporte por ejemplo los cambios modales el mayor uso de bicicletas el mayor uso del transporte privado el mayor uso de la telepresencia son digamos efectos que reducen las emisiones y que de hecho generan ahorros en el sistema y esto lo podemos comparar justamente con una curva de pareto y parte del análisis lo que fuimos haciendo fue descomponiendo cada una de estas estrategias en diferentes versiones de manera que pudiéramos digamos tener diferentes opciones de adaptación o de expansión que hicieran más robustas la estrategia de carbono en realidad base y con eso voy a concluir ya no con eso concluyo y quedo pendiente de sus preguntas las que llegan y y y y y y y